Gracias. 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 ¿Son actores profesionales? Que hable el único actor. Por supuesto, estos magos del cine no trabajan sin actores profesionales. ¿En el cine normal? ¿Perdón? ¿En el cine? Sí, sí, sí. Profesionales, sí, sí, sí. Y cobrando muchísimo, además. ¿La연 Dela qué es esta? Ni gustad, geiengoa, baje, ¿eh? Eskazónetan, adibidez, egingen un, gure aurreko firma o en nuestra anterior película, sí que había algunos que, bueno, al final, en este caso trabajaban como… o sea, en el caso de la película trabajaban como actores profesionales pero sí que eran igual recién llegados, ¿no? y en este caso yo creo que la mayoría ya era gente con una trayectoria, o bien en la televisión o bien en el cine mismo o en el teatro. Ahora mismo no me acuerdo si había alguien que no lo fuera, pero los actores principales, que eran las tres mujeres, Itziarra Ispuru, que ya había trabajado, era la protagonista de nuestra anterior película y había trabajado en Goencale o en la serie Martín, Itziarri Tuño, que lleva años y años en Goencale, o ha estado años y años en Goencale, luego también ha hecho varias películas y teatro, etcétera, que tiene una larga trayectoria. Josan Bengochea, que también últimamente además yo creo que lo hemos visto en muchas películas y ahora mismo también acaba de grabar una película, bueno, eso igual mejor que lo explique él, pero bueno, y está en una serie en ETV también, y Nagore Aramburu, que también tiene una larga trayectoria en teatro, en cine, televisión, además Nagore ya no solo como actriz, sino también como guionista, incluso como directora, ha trabajado. Entonces, sí que en este caso, a pesar de que igual, pues sobre todo cuando se ha movido la película igual por España, y claro, para mucha gente eran caras nuevas, pero son realmente gente que ya tiene su trayectoria. Sí, ok, y claro. Esa es la historia de los actores y personas que se han visto en la historia de su trayectoria. La historia de la televisión es la historia de la trayectoria. Ese barra da hor miliaka eta miliaka daudela telebistanagatzen estianak, ospedaztutenak eta eskalmentu haundiko aktore-aktoreza daudela. Eta esateizu edan, bestela hauek es dukete kontatuko profesionalek es badira. Nei goguen bat netz galdera bla zehatzuat egitekoa, pelikula ikusi eta geno are gehiago eta aurrekoan ere bai bai izan genuen zola salian ostean, ez diot galdetu zenbat kilo lore erabilitituzten pelikula ba egiteko, zenbat lore erabiliko zituzten, eta baita ere galdetu nahi nizuen, lores orta horiek egiten eta zeinek lagundu dizuen, izan duzuen laguntzarik, ze hori ere berezia da, es? Loreak dira protagonistak ardatza pelikula osoen eta... Bai, gaina pelikula hasieran titula beste bat zan, zan loreak errepidean, eta hori zan, ba, bueno, ba, idea berez hortatik jaio zelako, ez da, horrepidean asaltzen dian lore ingatik. Baina gero konturatu ginen, ba, pelikulan etxirela bakarrik errepidean zauden lore oiek, baizik eta milaka lore desbertin daudela, ez da. Eta egia da, pelikula azten dela lore batzukin eta bukatzen da beste lore batzukin, ez da, zelan loreak dira hor euritan ilunnak eta nahiko desatxe ginak, nes eta lore politak izan, eta bukatzen da lore txuribatzukin, argitxuak eta, bueno, nolabait, pelikulak bide bat egindu eta bide horretan, ba, loreak gurekin, ez da. Eta horretarako behar ditugu lore pila bat eta ez bakarrik lore mota bat. Kolore desberdintakoak behar genitun, mota desberdintakoak, baino hortaz aparte behar genitun loreak freskuak, simelduak, erdi simelduak eta bar, eta bar. Eta hor don, ba, batzutan, ez pentsa, ba, gizpezineak labatzen dela, rodatzen dela, ez kontinidadian, bezik eta lehenengo gauza bat, gero bestia, bestia, eta hor don, batzutan, nastuiteginan, ez genekin jauz ondo ze lorek zian, eta bar, eta bar, ez da. Eta hor don, egia zen izan dugu, lore zain desberdinean laguntza, irudenda desberdinetatik, laguntza digote, eta gero eskripta, eskripta rakorra jarretzen, den duen neska, anemunioz, kasontan, eta baita ere atretzo edo dekorazioara dedikatzen dianak, ez da. Eta hor don, hor, gen bintzen lore pila batekin, egia zen, presupuesto nahiko mahoa segon lore entzako. Jute ginen, jute ginen... Ez, eta askotan gero etxera ematen itun loreak, eta hor don ere emaztea, egia zen, emaztea lore, normalen instituta, emaztea lore, oparitzen, hor don, hor don, hor don, hor, horre, loreak. Pantaleatik erateatzen ziren loreak, ez? Eta gaina eskri, juten ginen lokalizazio bako itzera, atretzoko jendea bere furgonetatik beti haizian loreak ateatzen, ez? Zituzten olako kubo batzuk, ez? Eta batzuetan zituzten ja lore sortak ja eginda, baina gero hor bertan baitere askotan egite zituzten lore sortak biek, ez? Hor dune, bai, hor zeuden demora guztian, ez? Gaina ez zuten ezer botatzen, ez? Ja, ikustezan ean, bale, lore sortak hau, ez dugu gehiara biliko, baina jonek esatentzu moduan rodaje batian, agian gaur rodatzen dugu amabigarren sekuentzia, eta biar amargarrena. Hor dun, ez da ordenean egiten, ez? Eta hor dun behartzen itun askotan, ba, euki hori, ez? Lore desberdinak, deskomposizio edo fase desberdinetan, ez? Ez, eta horre, ba, neko komediak esortze zian, ez, horrekin. Peligula, ah, bai, bai, marikarmen? Hina hinoen pixka bat? Zor mena, nola lortzen den zute. Horki, idea daukagu, emengo aldekoak, ba, batean, gabean, musak etortzen dirala, eta goizean ja, astentzeatela, idasten. Baina lenguan, arkaitzkan, izan genuen txarlabate maten, eta esaten zuen, obeto musak ez agertzea. O beto da, lantzea ez, ba, eguneroko gauzak ikusiz, eta, abar, ia nola eiten dezu tenzuek. Bai, ba, bueno, nik usteet, arkaitzkan okiz atendunakineko ados nagola, ez? Askotan, ba, duzkazu momentu batzuk, daukatzula kriston idea eta emozionatu itesea, tesatezu hau ingoetez, eta idea hoiek normalean ez, edo musak dakartzea geten idea hoiek, normalean askotan azkar desinflatzen dira, ez? Eta momentu batean iruditzea zehizu dela sekulako idea, eta handikan ordu betera pentsatzea ez dagoela. Egun batek oloria. Bai, bai, edo ordu betekoa batzutan, ez? Eta orduan bai egia da behar dezula konstantzia, haundia euki, disziplinasko, eta ala ere kostatu egiten da, ez? Kostatu egiten da, gu horain ari gea gure horreko proiektuaren gidoia idazten, eta ari gea sufritzen, ez? Ni pentsatzea etorre bai, kau, egungo dala jende batzuk, ba, ez dakit, badakatela idazketarako edo, ez? Erraztasun bat, badakatela disziplina bat, baina guri egia esan asko kostatzea egu, ez? Gu, kau, gidoiak idazten ditugu, baina neri iruditzen zait ez gehala gidoilariak. Azken ean, idazten ditugu guk gero zuzenduko ditugun proiektuak, ez? Eta guk gero aurrera eramango ditugun historioak, ez? Eta orduan beti, idazten aizean ean, etzaude bakarrikan gidoian pentsatzen, jai zea pentsatzen, hau gero pantalian nola izango da, ez? Edo nola izango da aktorea, ze ritmotan botako du esaldi hau, edo ze estetika izango du, ez? Edo hau ze planotan kontatuko dut, ez? Orduan, gidoi bat idazte dezunean, nik pentsatzea, gidoilari utxadana, agian itzeken jolasten du bakarrik, ez? Baina gure kasuan, askotan, bueno, ez hitzekin bakarrik, azken ean gidoilari batek beti pentsatu bardu irudian, baina zuk badakizunean, zuk zuzenduko dezula proiektu hori, nik uste beti, bueno, ba ez dala bakarrikan gidoilari lana, baizik eta zuzendari lana, eta beste fase batzuk ere sartzen dia hor, ez? Garapen horretan. Kaso enten, ez nik usteet, badagola, idea faltxu bat, eta dala, idea berdin gidoia, eta hori ez da horrela. Zanet, askenean, idea batek balio du, gidoi bat lantzen azteko, baina askenean gidoi bat, edo pelikula bat, da gidoi askoren batuketa, eta hor dund, naiz eta aseran behar dituzun, nolabait idea importante horiek, zerbaitan lanean jartzeko, eta hor dund, ba iberdezula momentu hori pixka bat, sentitzen zana, bueno, hemen idea badago, ez da, hau landu behar da, baina gero, ba garatzen zuazen einean, ba behar da aserako idea hori desagertu iten da, baina horrekera mantzaitu beste idea obeago batera, eta idea guzti horiek ingo dute askena pelikula bat, ez da. Eta kasuen enten, nadibes, loreaken kasuan, idea Josemarri nahi zantzan, lehenengo pelikulaiteko idea, eta lehenengo bertxioare bai, eta beti ezaten dezu, berez irudi batetik hasi zala dan, ez da? Bai, bueno, horre, zukez handezun ale, no ez? Repideetan agertzen dian lore hoiek, ez, askotan kotxian zoaz, eta biderzetan ikuste dituzun lore hoiek, ba, sireatik, ba, pentsatu nunagian, idea, bedo, irudi interesgarri bat zala, da, hortikan asita, ba, historio bat garatzeko, ez? Batez ere, ba, iruditzezitzei dalako oso irudi dramatikoa dala, ez? Zuko txian zoazenean ikuste ditu jendeari beti ditzen diola atentzioa, ez, lore hoiek. Gaina badirudi, askotan, ez, hor, hor, hor azten dian loreak diala, ez? Normalean ez dezu ikusten lora hoiek guzten ditun pertsona hori, edo, ez, badirudi, misterio bat dagoela, oien lore hoien inguruan, ez? Orduan, pixka bat, tonu, misterio txu eta dramatiko horren inguruan, ba, historio bat garatzeko, ba, zerbait interesgarria zegoela iruditzezitzei dan, ez? Eta hortikan asita, lendabizei sortu zan historioa izan zan, ba, pelikulan bigarren agertzen dana, ez? Hau da, gai, josean, bengo etxearen historioa, ez? Nola, e, bueno, ba, badagon gizon bat, obran lan egiten duna, krua batean eta egun batean, hile egiten da, ez? Eta bera hil zendanean, bere ingurukoek deskurritzen dute egun batean, ba, bera hilden tokio horretan, ez ezagun bat, lorak ustenai dala, ez? Eta, bueno, misterio erren inguruan, edo, ba, ereki genuen, e, e, trama hori, ez? Eta gero, e, beste trama, nagora arambururena, e, hau da, e, e, asterolorak jasotzen asten dan emakumearena, e, gero, agos hartu zan, ez? Eta hori sortu zan, e, pentsatzet ezagutzez zutela, Ramito de Violetas abestia, Zeziliarena, ba, hortikan jaio zan, ez? Bene, e, kotxean, abestiorien zun nuela, ba, pentsatu nuna, azkenian oso erlazionatutatze goela, beste historioarekin, ez? Bi, bi historioetan, ikusten dituzu lore, misteriotxo batzuk, bi historioetan, e, e, ikusten unaukera, ba, erakustekon norbait, e, lore hoi ena urrean ilusionatu egiten dana, eta, bi historioetan baitere, badagon norbait, lore hoiek ikusten dituena, meha txu bat bezala, ez? Ordune, bueno, e, bi historien artean, paralelismo batzuk eman zitezkeen eta horrekin jolasten asiginan gidoian eta gero baita ere, historio bat bestearen ondorioa zan eta horrela asiginan pixka bat historio guztia edo ereikitzen eta horretan lanian zaudenian, ba baita ere guretzako oso garrantzitsua da adibidez benideia dakazula pentsatzea zergatik edo ze kontatu nahi dezun horrekin, gauza bada lore batzuen irudia irudiori dakazu eta hor ja tramatxiki bat egiten dezu baina zer kontatu nahi dezu horren inguruan eta guretzako azkenian pelikula honetan badago gai bat agian beste gaien gainetik edo ipintzen deguna dala pixka bat memoria eta hasturaren arteko konfliktoa nola badagoen pertsonaia bat nahi duela bainat, hastu dala bere emaztea eta badago beste pertsona bat dala agian bere ama nahi duela bainat gogoratu eta badago irugarren pertsonaia bat agian ez dakala asko gogoratzeko eta ez azteko baina behar dula bainat hori edo bizirik mantendu orduan pixka bat lore horien inguruan guk sortu genuen triangulo hori ez zeruditzez itzegun eta guzti hori sortu zen pixka bat galdera bat erantzuna eman ez ez gukure buruari galdetu genuen zergatikan jendeak usten ditu loreak errepideetan ez edo eta errepideetan esaten degunean baita ere ba illerrietan edo edo non ez zergatikan usten dira lore horiek ez eta guretzako zen nolabait bueno jendeak behar du jendeak behar dula nolabait munduaren aurrean edo esan nik pertsona hau ez deta azten ez edo nik pertsona hau gogoratzen detez eta orduan iruditzez itzegun hori zala pelikularen edo hori izan beharko lukela pelikularen gaia ez eta orduan saiatzen zea historioa eraikitzen baina gai hori beti kontuan izan da ez bera txapu emena asko guztatu da emeni kampuan ezan haidet espanyi emeni kampua emena asko guztatu da ni biarren aldizik kuzidet eta gaur gehiago guztatu zait eta kampuan apreziatu dute ze originaladan pelikulau bueno eia zan oso posi gau de pelikula kampuan ere izaten nahi dan arrirarekin pelikula estrenatu zan donastiko zinemaldian lengortian eta guretzako oso politia esan zan ze gu bertakoak izan da pentsa ez da guretzako zan amets bat bezela derrepentean gure jendearen aurrean pelikula erakutsi alizatea eta gainean guk hainbeste esagutzen degun zinemaldian hor kuboan dilan eta bar oso berezi esan zan ez da baina gero hori festibala bukatu eta ia bere ala festibala bukatu eta horrengo gunean zuritxeko suizara jungenan pelikula orkestera eta nahiko arrera ona izan zun eta hortikan londresea eta horrela munduan zehar ezin dezegu esan bos kontinentetan ze kasuntan afrikan ez da gond baina bai egon dut da oantxe australian egon dut da asean leku askotan japonen korean leku askotan eta ameriketan ere leku askotan eta gira zan oso posi gode berrogei festival eta jaialditan egozea oso ondo dago eta hortzaz gain jasoditu sariak ma bost tamasei sari jasoditugu batzuk kato gurentzat bestatzuk zuzenarientzat pelikulantzat eta egia zan oso posi gaude eta gero ba espainia mailean ebai ba eskenean oso garantzitxo izan zan ba goietara nominatuta gontzala pelikula honena bezala horrek ematen dio beste biartzun bat eta horri eskerrak ba ba bueno normalan euskerasko pelikula bat egizatzen dun difurzioa baina hondi haua izan du nik usteet ba jendasko jendasko egizatzen zingun ba etxak itela pelikulak lagundu izan badu ba ondo dago eta eta hain adibidez ba botatzen nahi dia trenetan renfen eta jendasko egitazten dugu madrietikan donestik da madri da jote basea ba pelikula botatzen nahi dia guantxe eta egazkinetan ebai nixunitzen pelikula orkestera siatelea estatu batuetara eta pretty shareways ekin eta abio jantzagon pelikula eta orduan ba gauzaiek ilusio egiten dut egia zean eredu jarrido siberian egon nintzen eta siberia eta 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 nira basintzen pelikula beraz bentsa boida su guntzinalako eta ondo salduzen okala jo es la segunda vez tamén que veo la pelikula me gustó muchísimo pero diferencio diferencio que no entiendo tanto de cine pero me gustó la fotografía me gustó la cadencia vamos el que algunas que lenta bueno pues es que yo creo que hay que ir así de lenta me encantó que hoy he vuelto antes de verla digo voy a ver esa imagen era un camino que bien cogido este camino como donde ponen las flores bueno disfrute muchísimo ya disfrute menos porque claro sois tan raros los mascots claro luego ya me han dicho no no son cosas que también a lo mejor en Sevilla pasan con otro ritmo pero pasan estas cosas de familia estas cosas porque yo encontré la película muy dura muy dura en ese aspecto digo pero pero somos tan raros que no nos tocamos que no nos miramos a la cara hay un plano que a mi hoy lo he vuelto a ver y lo ves es que me acordaba luego la broma de la oveja digo no os preocupéis hoy decía iba a saltar el primer día cuando la vi dije bueno menos mal por lo menos no se ha muerto pero hay un plano luego de la pareja de la chica esta se me olvidan los nombres que hasta el marco de la puerta lo ponéis por la mitad y vemos la separación que hay en esa pareja digo pero bueno claro entonces doy mucho valor también a eso que sin entrar que sin entrar en dramatismos tremendos describís la falta de comunicación es que no sabemos hablar es que ya enseguida echar las broncas bueno pues hoy lo he visto he disfrutado también mucho entonces os doy la enhorabuena porque dije yo fue una película pero como nos interpretan por ejemplo en Japón que también son un poco raritos pues llegan a entender estas cosas que pueden pasar en una pareja en la familia vamos que yo describo muchísimo me expreso en castellano porque en euskera he tenido una traductora algunas palabras que me las ha dicho ella porque no se entendía muy bien pero es que decís muchas cosas con tan poco diálogo que por eso yo he dicho a mucha gente no yo no entiendo euskera pero que no hace falta iros a ver porque es que con las miradas con el cambio de peina o que va a la peluquería que ya se le ve más sonriente oño pero pues moléstate adivinar a ver quién te manda oye que a lo mejor haces un no sé algo más ¿no? porque yo también soy vasca y no soy así gracias sí obviamente no todos somos como eso es lo que tú te crees no para nosotros uno de los temas importantes de la película también era ese ¿no? la comunicación o la falta de comunicación ¿no? como a veces nos cuesta expresarle al que tienes al lado lo que sientes y este tipo de cosas ¿no? y de hecho es algo que se repite porque está con respecto a nuestra anterior película porque ya en nuestra anterior película era un tema era un tema importante ¿no? y bueno en esta película hemos querido mostrarlo también visualmente pues no sé lo que decías tú ¿no? un poco en el momento la separación de la pareja que uno está a un lado otro ahí está lo del marco pero también lo queríamos mostrar visualmente estéticamente con los lugares de trabajo ¿no? donde trabajar cada uno de ellos ¿no? una trabaja en el peaje de una autopista el otro aquí el señor este en la grúa la otra en la caseta de una obra y todos están como en una pequeña cápsula ¿no? y de alguna forma queríamos mostrar visualmente metafóricamente cuál era la situación de ellos ¿no? que es gente que son incapaces de romper esa cápsula a verse ¿no? o sea salir de ese de ese de ese de ese de ese caparazón que se han montado ¿no? que se sienten realmente a gustos en ese caparazón ¿no? pero fuera de ahí pues parece como que como que son incapaces de de expresarse y en ese sentido sí que eran muy importantes las flores porque es un elemento que en principio no tiene ningún significado pero como decía José Mari según quién y cómo las vea se pueden interpretar interpretar de forma diferente ¿no? y gracias a las flores pues hay una explosión de repente ¿no? hay gente que empieza a sentir hay gente que empieza a expresarse incluso se hablan ¿no? y bueno pues sí que que era un tema que nos interesaba ¿no? y respecto si somos iguales o no o somos raros los vascos siempre contamos la misma anécdota pero es que es verdad con nuestra anterior película que trataba también este tema también estaba localizado en el mundo rural y demás nos parecía que que era una película que quizás no se iba a entender fuera de Euskadi se llama El aroga y Eguneán en 80 días 80 Eguneán también la llamaban haciendo mezcla de euskera y castellano y Madrid por ejemplo la conocen como 80 Eguneán y es una película que viajó muchísimo estuvo muchos festivales pero en el primero que nos sorprendió que nos la seleccionasen bueno fuimos allí y les dijimos bueno pues pensábamos que esta película no se iba a entender fuera de Euskadi y nos dijeron porque los perros que son muy vascos y nos decían y eran la República Checa y nos decían joder pero si son muy checos todos son muy checos y luego íbamos a Alemania y nos decían pues que son muy alemanes y luego íbamos a Suecia y nos decían es que son realmente son muy suecos y bueno pues realmente igual no somos tan diferentes a todos también nos cuesta un poco a veces expresarnos lo que pasa es que igual a veces tenemos como el ejemplo de los andaluces tirando los tópicos y claro pues igual pues no sí y bueno y yo creo que luego también es que siempre tendemos como a igual también porque se hacen pocas películas aquí pero parece que cada película que se haga en euskera parece que tiene que ser ya como una representación de todos nosotros y que tampoco tiene por qué ser así en este caso por ejemplo nos interesaba mucho mostrar también el tema de la incomunicación pues porque al final es un poco en esa incomunicación se va a basar luego la incógnita que supone este personaje de aquí Beñaz ¿no? precisamente porque no ha habido comunicación entre esos personajes cuando esta persona desaparece y ha dejado como una serie de pistas digamos los personajes que quedan aquí son incapaces de descifrar esas pistas o son incapaces de decir bueno pero ¿te mandó él las flores o no te mandó él? pero ¿qué estaba haciendo este señor? ¿por qué le iba a mandar las flores? ¿no? si no ha mostrado tampoco en ningún momento de hecho yo creo que para José en eso igual durante el rodaje muchas veces preguntaba ¿no? y era una cosa que nosotros no queríamos tampoco contestar ¿no? igual él puede puede comentarlo mejor eso si me hacían trampas así no bueno yo en al hilo de lo que estabais diciendo que tampoco es una película de estos señores que que bueno que habla de todo lo que han hablado antes no es una película sobre los vascos en todo caso no es una película sobre los vascos no es un trabajo antropológico sobre los vascos ¿no? en todo caso si se podría decir que que algo de nosotros está reflejado pero también estará reflejado en Vaya Semanita o que se yo que hay muchas muchas maneras de serlo ¿no? y lo de la anécdota esta que no no que tú muchas veces solías preguntar igual pero pero Beñat realmente le mandó o sea Beñat no Beñat realmente está enamorado de de Ane sí normalmente cualquier otro director o en otra película claro me hubiera dicho o me hubiera dado la respuesta o me hubiera dicho bueno lo que tú quieras pero no José Mario y yo no 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 es que no te podemos ni tienes que pensar en eso además es que es que ni siquiera eso ah bueno vale uno como actor siempre necesita saber pues eso ¿no? cuál es su objetivo o va más allá ¿no? que es lo que aparece igual en la película pero en este caso era el no saber y bueno cuando me di me costó al principio cuando me di cuenta de lo que quería ya me he empezado a divertir más con el no saber pero sí que era para nosotros era importante eso ¿no? que ver un poco el personaje de José que de hecho también luego le estás viendo una vez que muere ¿no? estás viendo su cadáver ¿no? en más de un momento ¿no? pues cuando se está se están haciendo prácticas con él en la universidad etcétera ¿no? alguien me ha dicho por ahí antes al entrar que le parecía le había parecido claustrofóbica y ahora sí entiendo que igual tiene que ver por eso ¿no? porque están los personajes muy aislados y muy encerrados en su me ha parecido muy austrofóbica y yo pensaba que nos verán así a los a los vascos nos verán así tan cerrados tan callados tan no poder expresarte yo no no conozco eso una gente tan cerrada que no sea capaz de expresar sentimientos de decir algo ese silencio en el matrimonio ese en todo me resultaba súper chocante de verdad yo decía pero es que yo no me considero así ni a la gente que tengo alrededor y claro no es una película sobre los vascos pero es que ni siquiera me parece que yo no he conocido gente tan cerrada nunca nunca me ha parecido eso claustrofóbica o sea vivir dentro de esa gente a mí me parecería mortal o sea yo no podría vivir ahí me parece horroroso tener esa vida sí 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 yo lo entiendo perfectamente y yo creo que nosotros tampoco somos así pero a la vez es como pues precisamente eso lo que estaba diciendo antes queríamos contar un poco el mostrar también y que la gente se preguntase hasta qué punto conocemos a esa persona que tenemos al lado qué pasa si esa persona desaparece y de repente surgen cuestiones que no sabes contestar y para eso nos venía muy bien tener unos personajes con muchas dificultades con muchas dificultades para comunicarse y es por eso que hemos creado este universo y yo creo que bueno estará llevado al extremo pero sí es verdad también que por otro lado hay muchos que nos dicen que bueno que esa falta de comunicación también sí o no igual de una forma tan extrema pero sí que esa falta de comunicación o el no saber expresar tus sentimientos nosotros queríamos un poco huir y eso es un ejercicio que como bien ha dicho John antes hemos hecho en nuestras dos películas el intentar que los personajes no sean demasiado no sé cómo decir siempre que pudiésemos intentar que los personajes no hablen de sus sentimientos no me preguntes por qué pero también yo creo que ese pudor existe muchas veces y lo tenemos lo tenemos hablas igual pero lo expresas digamos focalizando las cosas en cosas diferentes ¿no? hay mucha gente que no se atreve a hablar de sus sentimientos así de frente ¿no? y decir me siento así o me pasa esto entre otras cosas porque ni siquiera igual eres capaz de descifrarlo de detectar ¿no? cuál es tu sentimiento etcétera ¿no? entonces nos gusta mucho trabajar en ese terreno en el que bueno el espectador pueda intuir lo que se está sintiendo lo que se está pensando ¿no? pero no no porque el personaje te lo diga te lo enuncie ¿no? sino porque lo vas intuyendo por las acciones por las miradas por pequeñas señales ¿no? ¿no? ateraban jendea pelikula ikusi andoren geienak esan dutena da gure inguruko jendea asko izautzen dutela olakoak o sea reflejo aundia zela gure komunitateko Berak esatendu esetz, baino gehienak esan dute, baiet. Eta beste aldetikan, beti, suen pelikula ikusi baino lehen, eraginen itxein dugu de austeridad emocional. Pensatzen dugu, baiet daukagula. Gure elkartean, bueno, gure elkartean, es gure herrian. Eta ni beti esatendet, komparatu inbertze irala. Egia esan gu hemen oso itxillagera. Baino, ni estudiatu nuen eskosian, eta hangu baino askoses gehiago dira. Orduan, badaude, haber, arazo toki guztietako dala, baino, nik uste dut, herri batzuk gehiago sufritu dutenak besteak, baino, seguro aski hoituta daude gehiago gordetzea. Baet, agero gaina, beste lurralde batzutan, egoaldean adibidez, ba, izlariagoak izango dira, orkestu esan nahi, beraien sentimenduak adirazten dutenik ere. Zer, beraien batzutan, nik izautu izan, nik juta asko, bla, 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 itxeite, baina maskara bat, besteik ez da, beraien barruko gauzetaz ez itxeiteko, baina, bueno, hori beste goi bada. Igual, dialogoen soltasunak ere bai ez, oso soilduta dago izkuntza, eta aldeortatik aneiztekito, zaila izanoteten interpretazioan. Dialoguak eta oso gutxi itsegiten da, baino asko esaten da, ez? Eta orduan, galetunen izpen, ba, bueno, pixka bat emakumei begira ere, iru protagonista diri begira ere, zer nolako lana egin duten, eh? Zaizpuruak, ituñok eta nagorek, zer nolako lana supusatu duen, eta baita azuretzako ere bai. Ai, galdetu biar. Baina, bueno, asko lan dote duzuen, papelak, beresik izanotu duen. Bueno, bera, ni horrein nahi dez nago beste histori batetan, handik anator, eta dena sentitzen den guztia esaten da, eta errepikatu dena gaina. Bizitzan horrela ez da, ez gara saltzen, ez ditugu gure barrukoak eta adierazten. Aktoreok nola, nola inge, eten digun frente olako giri bati, ba, itz gutxi dagoen histori bati. Bueno, itzak, azken finan, itzekin ez da adierazten dena, edo, itzean da, ez dakite, piramidearen punta edo, esateko, eta guretzat ez dauka beste lainoko desberdintasunik, itzekin edo itz gehiago edo itz gutxiago egoteak, ez dauka berzitasunik. Kontua da, guretzako garantzitsuena da, hori, egoera, zein den jakitea, ba, hori, zikustantzia gutxi zintzu dien, eta horrela, ba, personaiak itzekin adierazten badu, ba, itzekin adierazten badu, eta itzikabe adierazten badu ere, edo, gorde behar bali madu, daukana, ba, bueno, hori da gure jokoa, eta inbeste maite, eta, bai, apasionatzen gaituen lanbidea, ez? Ez da, ez da, ez da lain desberdina, guretzatzen. Nik usteet, pelikulon enten, asko goreipatzen da, eta arrazoiakin, iru aktore protagonista emakumezkoen lana, eta gira zan, ba, ez da godudarik, irurak izu arrezko lan egiten dute, eta gainera, ba, Tokion, emantzieten sari bat, irurei, oso politi esan zan, normalenak ematen dute, aktorea eta aktoreza, ez da, sari bat, ba, kasontan emantzieten, iru aktoreza, eksaeko. Eta hori, oso politi esan zan, zaskeran, ba, irureiak ematen dute asko pelikulari, eta baina guk, askotan haipatzen dugu, eta azpimaratu nahi dugu baita ere, aktorea egin lanaz gain, ba, bigarren maila batean daudenak, oso garantzitsua diala, beste personaje hoiek, zinesgarriak egiteko, ez da? Eta hor, bigarren maila, baina gehiago, ematen duten, bi personaje dute, bi gizonezkok, dituzte la, bi personaje zail. Gizonezkok, dituzte la, bi gizonezkok, dituzte la, josean, ez ez iru, gizonezkok, dituzte la, benetan, josean, eta, 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 eta egoitzena, zinarra dena, benetena, eta gero, ba, baitere, autopiztan lan egiten duen bestarena, zaskeran daude, bueno, puntu batean, hor daudenak, baina, askotan, hozean bezalaude, kampo daude, ari bidez, zinarra, zinarra, ez dakigu benetan nola pentsatzen duen, nolakoa den, bukara, nio, bukara, nisaten dio, baina, eski, zuk utzi zenian, itzaitari, eta, ordurarte, nolak gu poziotzen atugean, anekin, den bugustian, ba, pentsatzen dugu, ane bezala, baina, kare, momentu batean, ba, jarri behar gabaitare bestearen lekuan, ez da, beti, kampoan utzi du, eta, hori, kampoan utzi bali madu, ez bali madio, bere sentimenduak adierazten, ba, bere ere, gutxinaka, kampo eratzen joan da, ez da, eta, hori ez da aktoraren kulpa, hori da, gure kulpa, ze guk, eman nahi zan degu personajea, puntorretara, ez da, eta, hor dun, ba, bueno, eta, bueno, pues, bainaten personajari buruz, berdin, ez da, esan degu na, guretzako importantea esan, jendeak ez jakitea, benetan, bainat nolako asen, indefinizio batean, bezala gelitzea, ze askenean, personaje bakoitzetako, bakoitzetako batek, daka, bainat iburuzko ideia bat, eta hori oso garantzetsu ba da, ze, hor konflikto ba dago, bakoitzat pentsatzen du, bainat dela erabatean, eta, ikusleak, askenean, ez du jakingo, benetan bainat nola dan, hor dun, ba, aktorari eskatzen diago, ba, horrela izatea, ez jakitea, benetan bainat nolakoa dan, ez da, eta, bueno, ba, iru aktore, ja, pasak, iru aktore nagusiak, ja da, ba, gu oso posi gaude, itziarra izpuru, zan protagonista gure aurreko pelikulan, eta argi zeon beha izan behar txala, emakume heldu bat zan, eta, bueno, jakin da beha, nolako aktorea dan, ba, dudik zeon beha izan behar txula, eta gaina sari asko jaso ditu, oso gora ipatua izan da, eta, eta merezitaz, eta personaje bat azten dela oso gogor, eta bukatzen du oso biguin, ez da, eta baka hor meritu bat, ez da, gero dago, nagore aremururen personajea dela oso personaje zailaz, ez du eser ekspresatzen, baina heran dan ekspresatzen du, oza, oso gutxikin askoa dirazi behar du, ez da, eta hori, esaltasun handiko lanba da, ez da, eta, itziarritu inoren kasuan, lurdezen papera egiten duen emakumearen kasuan, ba, hau izan txan guretzako komplikatuena, ze guk kaseran buruan genuen beste personaje bat, eta hor dun, persona elduago bat, eta hor dun, erabaki egenunean, berarekin lan egitea, moldatu behar ezan genuen personajea, eta nik usteet, guk moldatu bai, baina berak ere, lagundu ezigula moldatzen edo esan daiteke, danen hartan egin genuen, ez da, nolabait, gidoia berrekin egin genuen, ze guk buruan genuen lurdez, desberdinazan, eta eskenean, ba, lortu zuen, ba, beste lurdez bat, eta guretzako oso importante izan danaz, gelo. Gara, la, gertatzen, galdera, dute, gaitan. En la pelicula sale un niño, aparece un par de veces, y yo me expliquéis que, o sea, todos los demás que han salido, proliztas incluidos, pues, los veo necesarios, pero el niño, dentro del argumento, ni uno ni se para. ¿Me explicas algo? Sí, pues mira, el niño en principio para nosotros era una forma de mostrar, yo tengo la sensación de que no nos ha quedado del todo lo grau, lo del niño, pero el tema con el niño es un poco, para nosotros era importante, nos daba la sensación de que daba información sobre el personaje de Lourdes, que es una mujer que parece que vive casi como en una huida hacia adelante constante, no mira para atrás, cuando se muere Beñat quiere seguir con su vida y va tapando las heridas pero sin dejarlas curar, en cierta forma. Y nosotros a Lourdes le dimos un pasado, o sea, nos preguntábamos, bueno, pero Lourdes, ¿qué hace con Beñat? Y entonces nos parecía interesante un personaje que seguramente había tenido varias relaciones y que, bueno, que finalmente, relaciones que seguramente no le convenían, con alguna de esas relaciones tuvo un hijo y tiene ese hijo, pero ese hijo para ella no es, digamos, el eje central de su vida, ¿no? Ella tiene una relación y entonces para nosotros era importante centrarnos en el problema de ella con respecto a la ausencia luego de Beñat, ¿no? Y en ese problema suyo su hijo se quedaba como fuera, ¿no? Y es por eso que aparece como en un par de momentos, pero tampoco le queríamos dar demasiada importancia, ¿no? Era como algo, pues del mismo modo que también los hombres en general quedan casi como salvo Beñat. Yo creo que el resto de hombres están como fuera, ¿no? Antes no has comentado, pues incluso también José Ramos Oroiz, ¿no? El compañero de la caseta de obra que trabaja con Nagore Aramburu, son personajes que están como muy desdibujados, ¿no? Porque nos centramos mucho en esas tres mujeres, ¿no? Y el hijo también, pues es eso, ¿no? Es casi como un personaje accesorio, ¿no? En algunas cosas. También cumple otra función importante. De cara a la imagen que puede tener Tere sobre Lourdes, nos parecía importante darle un extra para que no le gustase. Es decir, que no viese con buenos ojos que Lourdes ya tenía un hijo de una relación anterior, ¿no? Incluso hay una secuencia en la que, bueno, pues le dice, bueno, dale un beso a la abuela y tal. Y la abuela le mira con malos ojos como diciendo, no es mi nieto, ¿no? O sea, entonces era por marcar también, ¿no? En esa relación que había elementos que no le gustaban a Tere, ¿no? Entonces... Sí, y luego sí que al final en el guión y de hecho se rodó así la última secuencia de la película, se rodó dos veces. Cuando se rodó toda la película, se rodó una versión de la última secuencia, pero no nos gustó cómo había quedado, ni estéticamente, ni, bueno, no... Y como secuencia final, pues nos daba pena acabar así y a los meses, pues igual a los... casi a los seis meses, ¿no? O sin casi. De haber rodado la película, se volvió a rodar la última secuencia, ¿no? La primera vez que se rodó y en la versión que estaba en el guión, en esa última secuencia aparecía el niño junto a su madre. Y estaban los dos en el coche y luego la madre salía y colocaba las flores y el niño le miraba a su madre desde el coche. Lo que pasa es que ya cuando decidimos, por cuestiones estéticas, no por cuestiones argumentales, decidimos volver a rodar esa última secuencia, nos planteamos, bueno, la necesidad, si realmente había necesidad de meter al niño en esa secuencia, ¿no? Y nos pareció más coherente con la película cuando realmente no hemos querido dar en ningún momento importancia a ese niño, ¿no? Que no es más que un apunte en la película, nos parecía más coherente dejar en ese momento sola a Lourdes, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo también que pueda generar como cierta incomodidad, porque tú cuando ves a un niño esperas que eso por algo lo habrás puesto, ¿no? Algún desarrollo tendrá que tener, ¿no? Pero en este caso, precisamente, era el mostrar cómo es una mujer que parece casi que no está apegada ni a su hijo, ¿no? Era un poco, nos ayudaba un poco también, yo creo, a marcar un poco más esa situación o esa especie de limbo emocional en el que está este personaje, ¿no? Pero también le añade algo a Beñar, ¿no? Sí, para Beñar sí que es nuestro hijo. Sí, para Beñar lo es. Por lo cual, a mí te definen un poquito más y muy bien. Sí, es que nos ayudaba mucho a definir, de hecho, nosotros yo creo cuando planteamos el… Es que también hay algún diálogo que luego se quitó en montaje, ¿no? Pero cuando planteamos un poco el conflicto entre Lourdes, su suegra y Beñar, digamos, mucho de ese conflicto pivotaba en ese niño, ¿no? Pues porque era lo que ha dicho antes John, ¿no? La abuela no lo ve como un nieto, ¿no? Ella quiere un nieto de verdad, ¿eh? Esto luego no se ve mucho en la película, pero son pistas que se les da a los actores, ¿no? Y a Itziarra Dispuru le decíamos, tú estás un poco suspicaz con esta mujer porque estás pensando por qué se ha acercado a mi hijo, que tiene otro hijo de otra relación, por qué no quieren tener otro hijo en común, pero ya de verdad, ¿no? Suyo y que sea mi nieto de verdad, ¿no? No como este que no es mi nieto, ¿no? Y había ahí, aparece una secuencia de una comida familiar donde están todos los hermanos y tal. Ahí había un diálogo que al final se quitó, pero en el que Itziarra Dispuru y Itziarri Tuño hablaban sobre el niño, ¿no? Y se veía un poco, bueno, pues que esta mujer tampoco era lourdes, no era una madre abnegada y entregadísima a su hijo, ¿no? Sino que era, digamos, un elemento más en su vida, pero que no tenía más importancia, o parece al menos que no tiene más importancia que Beñat, ¿no? Beñat, ¿no? Deら Eixo, considering los hermanos que Bytnya está leiorando con la ciudad, lo que está ejecutando desde el barato y para lajada, no tiene más grande y para la donación del barato y para uso deannie, pero la telancia es ahorita de enfermedades nuevas con los hermanos e para los hermanos que le adentan, porque tenemos soluciones detailos, están escaleras con los hermanos y escogos de coco con el barato probos, y, por eso no tenemos que operar, las agricultras web semazen por cierras procedurales, en la 008. y que tienen que ver con la banda de la lucha para los coches. Y, básicamente, hay un carro que no se hagan, hay un vehículo, hay algo que no se hagan, y hay un vehículo que no lo hagan. Tiene que haber un vehículo que no se hagan. Tiene que haber un vehículo que no se hagan. Y, bueno, no se hagan que un vehículo. se den pelicula. Baina, y usted es un hecho el ritmo, peliculak bautizan el ritmo. Ya, bero, jende askor geldoa irutzen basaile, imagino, berrogeita mar minuto gehiago egin. Eta, ordu, gauza asko kendu egin barri zantzean eta kentxarekin batera sekuentziak ordenatu egin zian, lekuz aldatu. Eta, bueno, barri askotan egiten da pelikuletan, baina, kaso netan aibiez, oso aldaketa undi bat egontzan eta da egituran filma, gidoian asten zan lurdez, tere eta bainaten historiarekin. Bainat iltsen zan eta gero ikusten genuen hane loreak jasotzen, eta atzerak juten genuen. Eta gero berriz juntatzen zian bi historiak, ez da. Baina montajean pila bat buelta eman da gero, momentu batean pentsatu genuen dana kontatzea kronologikoki batera, bi historiak batera. Gero bueltatu genuen aserako plantea mendura eta gero aldatu genuen, eta bukatu genuen bueltasko manan ostean orden aldatzen. Lehenengo kontatzen haneren historia, loreak jasotzen ditu nemakumaren historia, eta gero hauena, ez da, o gizon horren nena nola hiltzen den. Ez da, askenean, ba, aldaketa horrekin egia san pelikulak guk esaten dugu montajan galduzula guk nahi genuen espiritua edo, kontatu nahi genuen lagalduin zan esentzia hori, eta aldatu zori estruktura hori nolabait berreskuratu genuen, ez da? Eta orduan, ba, gau sauek enkertatzen dira. Bai, bi zuzendari eta bi gidoilari izatea, lana erresten du ez da, kontrakoa? Bueno, nigu zedet pixka bat bi etatik, ez? Baina, nik pentsatu nahi dut horokorrean erreztu egiten dula, edo behintzat gu horretara oitu egingea, ez? Eta oso konfliktiboa da, ez? Bat ez ziren nigu zedet rodajean, eta naiz eta nigu zedetik uspegin nahiko antzekoa duki beti gertatzen dira edo beti egondaitezke, ba, horre diskrepantzia batzuk, ez? Baina, bueno, gero egia da errastasun asko daudela ere, ez? Edo behintzate responsabilidadea ebait nola baite parte katu egiten dezu, ez? Eta ez da berdina rodaje bat edo pelikula bat zuzendari bakar bezala egitea edo beste batekin, ez? Nik uste detorrek nola baite bueno, lagundu egite zaitsula, ez? Eta gero baitere, egartzen dezu nera baki bakoitza filtro bikoitza pasatu beharra daka, ez? Eta hori nik uste proiektuaren zako beti dala positiboa, ez? Ez, azkenean, askotan zu igual pentsatezu eman dezula soluzio estetiko edo zuzendari tza aldetiko soluzion batekin eta jonen gana jun hoi planteatu eta igual esaten du ba iluditza zait kaka bat, ez? Edo etzait gustatzen, ez? Orduan, asierako momentu batian ba, gian zua aserretu egin zaitezke, baina gero etxeazoaz eta eta berak esan duen nari buelta batzuk emateizkiozu, ez? Eta orduan, ja nola baite, bueno ba, adiago egotera edo behartzen zaitu, ez? Edo hartzen dezunera baki bakoitzak berpentsatzera eta berplanteatzera behartzen zaitu, ez? Beno, zaila da, zaila da Bai, hori da nik usteet hori dala gakoa askenean, ez? Ezin dezu, ko zuzendu edo zuzendari bezala eukion duan, ez agotzen ez duen pertsona bat, ze eukibarra konfiantza nahikoa berarekin aserretzeko eta gero jakiteko ba, aibizkietu ingo zela, ez da? Osa, demora gozti dintza delako tensioan, tensioan, eta orduan, ba beste batekin, ba, sensibilidadeak bueno, ba, baki gudana nola gean eta orduan, ba, bueno esagutzeak ematen du hori, ez da? Jakitea bakoitzan olakoa dan eta eta jakitean hundago bakoitzaren muga, ez da? Zer, noaino juntzaitezken eta gure kasuan, ba, suerteak gu, ba, ez dagoela kasi mugari, gila ia, edo zen gauza zain daitekela, aztakeririk hundiena ere esan daitekela, eta da hori oso txarra da gauza batzutarako, ze gogorra da baino lanerako ere hondetortzen da, ze, josimerik zendu mesela, demuztin zaude berplantatzen eta pentsatzen ba, behar behar ez zaudela bueno, okera gontzaitezkela bai, eta esan behar dago baitere guk bi pelikula zuzendu ditugula elkarrekin, baina produktora berean gaude moriartin gaude eta bertane egunero gaude elkarrekin lanian eta amabi urte dara matza, edo ez? Mabost, amabost, eta guk. Mabost urte dara matzago elkarrekin, ez? Lanian, ordu ne, konfidantza asko dago ez? eta bai jonekin eta baita ere beste moriartiko bestekidekin, ez? eta, bueno, guketi esaten deguna gure artean agian eginditzazke horrelako kozun zuzendaritzak, edo elkar zuzendaritzak, ez? baina nik ezingo nuke beste moriartikoa ez den beste norbaitekin pelikula bat zuzendu, ez? behar dezu, nik uste, konfidantza undia eta beste pertsona oso ondo ezagutu, ez? Bueno, ahimeste demora elkarrekin egun dara bai, bai, guztok ere astantea ja egiten eta astaketak. Panejabat ez dena funtzionazioa bizkara, despanejabat ez? Baina, hauen kasuan, bere persoan bere persoanaiak ez bezala beraiek bat abesteari adiriazten diote dana eta gehiago. Ba, gauza bera da, azken finean bai, azken finean gauza bera da beraie, ikusten ba esuzuk beraieke ondo ulertzen dutela bat ulertzen dutela bat abesteari baina, konfiantza handia bat endizue beraieke bai, eta hori nabaritzen da, eta, soaz beraien gana nik azpalitek izoltzen ditut eta eta elkarrekin lan egin dakoak, eta bueno, ba ikusten da, bat a agnasa astenai danean besteak berdin hartzen du, ez? eta, iatapada berberekin, bueno, ez berdinadea erabat, baina oso konpeneetatukia, ez? eta izladatzen da, guretzat oso horreixa da alde horretatik. bueno, egia da hobetu indegula urtekin, zeh, zeran edo, sabreko pelikulan asko diskutitzen genuen baitere aktoren aurrean, eta momentu horregun ere bai, baina zain beste? bai, baina, gehiago zaiatzen geha ba, nik gehiago nago talde teknikoarekin eta josemari aktorekin. Orduan, josemari talde teknikoari esan behar dion, ezaten dio, baina gillenetan nere filtro tipa zatzen du, eta, orain egiten deguna da, ba, nik aktorekin dudaba edo zerbait gaixik ikusten malimaet josemari izaten diot monitorean, komoan, eta gero da josemari itzaten duna aktorekin. Orduan, ez egoteko bi pertsona ezaten gauza desbainan, ez, beste la igual erotin godia. Oirodajean. Oirodajean. Zora garria da, e? Zaiatzen gabe entzatzen. Edo bi pertsona elkarrekin zuzentzen egoteak eskatze izula, edo gure kasuan meintzat rodajera dana oso oso lotuta eramate iramatea, ez? Ego behar dezu, ba, bai, ensaioetan, bueno, ba, aktorei dagokien, ez, edo, edo, ba, itere, planifikazio aldetik, es, soinuak inola jolastu ne duzun, eta guzti hori, dana, bion artean, reprodukzioan, erabate itzegin da, eta erabaki eukitzea, ez? Ezen zaitezke june, edo oso zaila iruditzen zaineri, behintzat, rodaje batera jutia improvisatzera, ez? Azkenian bi pertsona zaudete, eta rodajean oso denbora gutxi dakazu, eta bertan, improvisatzen, asinei ba dezu, ez pertsona bat, ba, iziketabik, bueno, ba, nik uste gauzak asko komplikatze ditula, ez? Ordonera maten desu dena, erabatudu ta? Azien. Azien. Bueno, ez la segunda vez que veo a pelicula tambien, pero quixera saber què es lo que habéis querido decir con esas dos secuencias de La oveja, que yo creo que en una participa como actor en el topetazo que recibe y en la otra se aleja. Entonces, ¿qué sentido tiene para vosotros? ¿Qué es lo que habéis querido decir? Bueno, es algo que al principio no queríamos explicar, pero que a partir de momento, yo creo que a partir de presentar la película en Nordicia, en el pueblo de este señor, que ya empezó a decirlo y a partir de ahí lo hemos dicho en todas partes, y nos lo preguntan, obviamente, siempre. Y no lo queríamos decir porque nos parecía interesante que la gente también saliese con preguntas del cine. Es decir, si has visto la película con alguien, lo más probable es que le preguntes al darado, oye, ¿para ti lo de la oveja qué es? Entonces, eso quizás os llevase a preguntaros otras cosas y que pensaseis sobre la película. Esa era un poco una de nuestras intenciones. Pero, obviamente, la oveja tiene un significado en la película. Y, bueno, realmente está unido al tema principal, lo que ha dicho antes José Mari, el tema de la memoria. Cómo ante un acontecimiento difícil hay un personaje que quiere olvidar, otro que quiere recordar. José Mari no lo ha dicho, pero en la película también hay una ironía, que es el personaje que quiere olvidar acaba recordando y quien quiere recordar acaba olvidando. Y eso también nos parecía interesante. Y todo el rato están hablando de eso, no nos olvidemos de ella, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues para nosotros la oveja es eso, es lo que queda de una persona cuando fallece. No queda más que la memoria, que el recuerdo. Entonces, la primera vez que aparece con presencia importante en la película es cuando el coche choca contra esa valla. Entonces, es cuando Josian va a morir, aparece la oveja. Y el segundo momento importante de la oveja en la película es cuando, como dices tú, pues ya tiene ese momento interpretativo interesante. No, bueno, realmente trabaja muy bien la oveja en los dos momentos. Pero cuando chocan en el puente este de Amara con la oveja. Y es un momento en el que las dos actrices están queriendo imponer su visión de Beñat. Cada una de ellas está como tratando de imponerle, de decirle, pues Beñat era así y tal. Entonces, es como que en ese momento pasan por encima de la memoria de Beñat. Y si os fijáis, es también, en partes, es un poco, bueno, se puede decir que es anticipativa lo que va a pasar. Porque quien se queda al final con la oveja es Lourdes, es lo que va a pasar luego en la película. Y quien va a querer olvidar y sale corriendo es Anne. Entonces, pues para nosotros era un poco eso. Pero sí que es verdad que luego en el guión estaba en esos momentos, pero luego en la película está en otros muchos momentos y eso ha sido también por casualidad. Entre otras cosas, nosotros en el momento que rodamos la película no había muchas obras en marcha en Guipúzcoa y al final rodamos en Oyarzún y era prácticamente la única obra en la que podíamos trabajar y daba la casualidad que había un montón de ovejas por allí. Y luego también en un momento determinado nos pasan, en un momento de la película están Tere y Anne viendo un vídeo de Beñat cuando era niño y esas son imágenes que nos pasó el productor. Y en ese minuto y medio de imágenes viejas de Super 8 había ovejas también. Entonces era como que siempre decimos que es como si quisiesen estar en la película. Nos pidieron estar en la película y nosotros les dijimos que podían estar. Entonces nosotros nos aprovechamos un poco también de eso. No, claro, esto yo no lo he dicho nunca, pero igual es exactamente lo mismo que estáis diciendo, pero para mí de una manera más directa, igual es, claro, estoy mediatizado por el personaje, pero que la oveja es Beñat. Pero es Beñat. Sí, porque pega el golpe. ¿Quién se muere en el choque? ¿Quién se muere? ¿Y aparece su ángel? Claro, su memoria, lo que queda de él. Bueno, tú llamas la memoria. Yo digo su alma. Yo digo su alma. Su alma, sí, sí. Y luego aparece otra vez cuando están estar discutiendo. Dice, eh, aquí estoy yo. Sí, luego hay un momento importante también, ¿no? Cuando echa en Agore, tira las flores a la basura, que de repente escuchamos a las ovejas balar ahí en el fondo y tal. Y es como ese momento en el que parece como que se quiere olvidar de Beñat, pero le dicen, no, estamos aquí, ¿no? O sea, están marcando su presencia. Además que ese sonido era sonido directo. Realmente estábamos en la caseta de la obra y fuera las ovejas estaban todo el día calladas, pero a cierta hora de la tarde empezaban a balar. Y justo empezamos a rodar ese plano y empezaron a balar. Y obviamente lo hemos mantenido en la peli, ¿no? Pero que igual parece que lo hemos metido luego en postproducción de sonido y no, 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 estaban ahí fuera. Y lo que sí tuvimos es muchísima suerte con la oveja, con cómo trabaja en la película, porque realmente hay dos... Claro, estas cosas que dices tú, ¿esto vamos a ser capaces de hacer? Una cosa es que lo escribas y otra cosa... De hecho están pensando en hacer las siguientes películas con ovejas y sin actores. No, pero sobre todo... Uy, se me ha ido el micrófono. ¿Le hago algo? A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Sí, sobre todo... A ver... No, sobre todo el momento en el que choca el coche de Beñat con la valla, para nosotros era importante que en ese momento la oveja saliese. Y quien trajo la oveja, pues fuimos, le preguntamos a ver qué es lo que iba a hacer la oveja, ¿no? Después del accidente, porque claro, es una película con no mucho presupuesto y obviamente pues no podemos chocar el coche 15 veces y a ver qué hace la oveja, ¿no? Entonces, pues bueno... Y de repente fuimos y me acuerdo que le pregunté yo, ¿y qué va a hacer la oveja? Y pues no lo sé. Pero por lo menos va a salir al plano... Pues es que no te lo puedo garantizar. Y yo le insistía... No, porque podía salir hacia el otro lado y alejarse totalmente de donde estábamos. Rodando. Y si hacemos que alguien se ponga al otro lado del plano y que entonces venga... Y no, no, las ovejas no responden a ese tipo de estímulos. No, no se puede. Total, que rodamos y era como... Primero la preocupación del choque, porque es un especialista que viene a Barcelona, que va y se pega con el coche de verdad y tiene su riesgo, ¿no? A pesar de que es un profesional, pues bueno, nunca se sabe si va a salir mal y tal. Y bueno, pues eso salió bien. Y una vez que sale bien, allí sale la oveja, justo por la mitad del plano, y venía hacia nosotros, a la cámara. Que es perfecto, no, lo siguiente, lo soñado. O sea, entonces es como increíble. La verdad es que tenemos mucha suerte. O sea, que goía a un animal, goía a la oveja. Yo creo que si hubiese, se lo hubiese ganado, pero seguro. Y luego también cuando hay un momento en el que se duerme a la oveja para que se despierte, ¿no? Eso ya se hace con el veterinario. Eso se hace con una veterinaria. Sí, que, bueno, no sé lo que le inyectarán, pero es como un sedante o algo así, que a partir de X minutos despierta y se pone en marcha, ¿no? Sí, pero nos dijo, en minuto y medio se despierta. Así fue. Más o menos minuto, un poco más. El montaje, de principio a final, perdona, ¿qué impresión nos hace? ¿Os dais cuenta que puede ser exitoso o no, o puede gustar? ¿Con qué sabor os quedáis? Yo creo que no es fácil medir eso. Bueno, entre otras cosas, porque también, claro, tú vas viendo la película en distintas fases y ves primero cuando haces lo que es el montaje, pero luego empiezas a trabajar el sonido, luego empiezas a trabajar la música y entonces la vas viendo crecer poco a poco, ¿no? No hay como, hasta, digamos, el momento en el que lo ves ya en el estreno con todo el público, antes intuyes porque empiezas a enseñar la película a otros y ya te van dando una respuesta, ¿no? Y, bueno, sí que nosotros, durante el montaje, teníamos como una sensación como... Yo al menos estaba todo el rato como, no, aquí no hay, hasta que al final se dio con la estructura final de la película y sí que ahí yo creo que sí notamos como que de repente, bueno, como que todo lo que decía antes yo, ¿no? La esencia que nosotros intuíamos en el guión como que de repente estaba en la película, ¿no? Y lo enseñamos así a algunas personas de confianza, obviamente enseñas a gente cuyo criterio conoces y sepas si va a opinar A por qué va a opinar A y si va a opinar B por qué lo va a hacer, ¿no? Y, bueno, la sensación y la respuesta fue positiva, ¿no? Entonces ya tú te tranquilizas un poco. Luego fue muy importante también el enseñarlo al Festival de Cine. El Festival de Cine vio la película muy pronto. Realmente nuestra primera intención era presentar la película porque nos daba la sensación de que esperar al Festival de Cine era esperar demasiado. Nosotros el montaje más o menos lo teníamos acabado para diciembre del 2013. Y entonces decíamos, bueno, pues vamos a intentar primero, pues por probar, ir al Festival de Berlín, que es en febrero. Entonces ya nos pusimos en contacto con el festival, sobre todo para que José Luis Rebordinos nos dijo, oye, si necesitáis ayuda o tal, yo puedo intermediar igual con el festival para que lo vean, para que yo les hable de ellos y tal. Entonces les enseñamos ya al Festival de Cine de Donosti y fueron, digamos, prácticamente todo el comité de selección y les gustó mucho la película. Y la primera respuesta de ellos fue, nos ha gustado mucho, pero bueno, es que este año se esperan buenas películas, tal, como que no nos podían dar una respuesta. Pero al día siguiente nos volvieron a llamar y nos dijeron que queremos la película, ¿no? Entonces nosotros supimos que íbamos a estar en el festival con nueve meses de antelación, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Es muy satisfacción, ¿no? Sí, hombre, y ya es una tranquilidad terrible, ¿no? Sobre todo porque el estar en el Festival de Cine ya no solo se convierte en un reclamo para el público, sino que también dinamiza mucho gestiones de búsqueda de un distribuidor, búsqueda de un agente de ventas para el extranjero. Ya te pone en el mapa de otra forma, ¿no? Y, no, para nosotros eso lo decimos siempre, que ha sido importantísimo el haber estado en el festival. Oye, María, satisfacción y sufrimiento, ¿no? Nueve meses con el secreto. Sí, claro, porque no lo podíamos decir a nadie. Bueno, decidimos, cada uno eligió a una persona a quien decir y ya está, ¿no? No podíamos decir a nadie más. Pues estuvimos, no nueve meses, porque ya de repente se empezaron a filtrar cosas, pero nosotros sí, nosotros por si acaso no lo dijimos a nadie. O sea, no voy a ser que nos la quitasen y ya estuvimos calladitos. Sí, sí. Tengo muchísimas, estaría con vosotros esta mañana, pero... Hay veces que... la he visto dos veces. Algunas cosas me han emocionado en la primera y otras se me han caído. Bueno, se me han caído relativamente y otras, pues, otra vez me ha emocionado. Pero hay un plano, hay un plano que me gusta una barbaridad y es Lourdes, sentada, con la mirada perdida, absolutamente partida por la mitad y viendo al fondo las flores que Beñá tenía en el balcón. Me parece una imagen absolutamente poética y trágica a la vez, ¿no? Sí, bueno, mira, eso realmente fue, además, obviamente cuando trabajas con el director de foto, nosotros, la fotografía es de Javi Aguirre, con la que hemos trabajado desde el inicio en nuestros trabajos, pues ya nos conocemos muy bien, pero luego, pues también, cuando empiezas a hablar sobre una película, pues le planteas referentes estéticos o muchas veces también vas, además habla de eso con internet y tal, yo creo que se ha agilizado mucho, te haces como con una colección de fotografías, ¿no? Fotografías que crees que captan un poco la atmósfera, la esencia que te gustaría en un sentido o en otro que tuviese tu película, ¿no? Y entre esas fotografías había una fotografía de una mujer que aparecía en una silla sentada y tal y con una franja de luz que le partía en dos, ¿no? Y nada, fue Javi, yo creo, quien dijo, jo, esto sería interesante utilizarlo y tal, y pensando dónde podría ser, no había mejor lugar que ese, ¿no? Para utilizarlo y sí que es verdad que estamos muy contentos con la expresividad que le da ese momento, ¿no? Y es un poco, yo creo que al final a veces ya no es solo que también la interpretación del actor, sino que, bueno, pues precisamente hay que compensar esa falta de, ¿no? Esa incapacidad de comunicación que tienen los personajes, pues mediante la imagen, ¿no? Y mediante la foto, la estética y utilizar todas las herramientas que tienes a tu alcance o que te da el cine, ¿no? Bien sea el sonido, bien sea la imagen, y en ese caso sí que fue para mostrar una mujer totalmente partida por dentro, ¿no? A pesar de que ella luego no lo exprese. Gracias. Gracias.